Lo es. Digo lo siguiente, digo lo siguiente. Ahora, yo me imagino que, a ver, ciudadano ilustre, después secretario de deportes de La Plata, concejal... No, yo creo que... No, yo creo que... Lo que creo él, lo que creo él... Intendente de La Plata, no... No, no, ¿sabes qué creo? Que quiere ser presidente de Estudiantes de La Plata. Presidente de Estudiantes de La Plata. ¿Quieres...? 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 El estudiante tiene un muy buen presidente que es médico, además. Por eso. Sí, es amigo. Y es un gran amigo. Sí, sí, sí. Me parece que tiene la vocación de involucrarse, meterse, y yo digo... Ah. Te voy a decir una cosa. ¿Viste estos chantapufis que te cortan y te descontextualizan? Sí. Te agarran una frase y te hacen pelota durante todo el resto de la vida. ¿Lo que haces vos? Bueno. No. No, 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 no te lo voy a permitir. No, él no lo hace. Lo hacen con él. No te lo voy a permitir. Vamos, él ya. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. A ver. Vos dijiste, y además tuviste la valentía de decirle, de preguntarle a Verón. Sí. Fiera, vos, ¿influyó en tu cabeza cuando jugaste aquel partido para Argentina y estabas jugando en Alemania, en Inglaterra? Miles de personas lo insultaban cuando él entraba a la cancha con la camiseta argentina. Porque él tuvo una dudosa actitud en ese partido, viejo. Jugó a la parte, diría yo, a la par de mal. El responsable de aquella debacle se llama Bielsa, que es genial, que es bárbaro, que lo idolatran en Chile. Sí. Bueno, el responsable de esa debacle, física, lo hizo entrenar, esto parece un cuento chino, tres tiempos de 45 minutos frente a tres equipos japoneses diferentes el día anterior. Tácticamente podía empatar y seguía primero, salió a ganar, perdió con los ingleses. No podían arrastrar las piernas, allá se le desgarra en el precalentamiento, no, perdón, no se dice precalentamiento, en el calentamiento previo, no tomó nota nunca. Entonces, Verón, que estaba llamado a ser figura de ese mundial, figura de ese mundial, se arrastraba junto con todos los demás. Eso pasó en el 2002. Fracaso absoluto del 2002. Qué casualidad que justo en ese partido, justo que él se iba a ir a Inglaterra. No fue solo en ese partido. No fue solo en ese partido. A ver, millones de personas en la República Argentina lo insultaban cuando algo era que lo insultaban. Pero te voy a decir una cosa, no fue solo en ese partido, y no fue solo Verón. Ahora, a la vuelta de la vida, toda una vida deportiva después, el tipo pega a la vuelta, vuelve a la Argentina, sale campeón con estudiantes, sale campeón de la Libertadores. Eso le gusta solamente a la gente de estudiantes, ¿verdad? No, 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 pero yo hablo de otra cosa. Eso le interesa a la plaza. Hablo de lo que significa un líder positivo. Estamos llenos de líderes negativos dentro de los equipos. Además, son apañados por los dirigentes, son encubiertos por los dirigentes. En eso estoy de acuerdo. Tipos que no sirven para nada y son encubiertos por los dirigentes. River es un ejemplo que digo de esto. No quiero, ya has dicho más de una vez, Doque. Entonces yo lo que digo, este tipo, que tenía guita a rolete, que no necesita seguir jugando al fútbol. Verón tiene guita a rolete, está salvado él, los hijos, los nietos de él, no tiene problemas, que podría haberse quedado a vivir en Europa. Se vino a jugar a estudiantes de la plata, puso guita de su bolsillo, hizo inversiones para el club, se mete en política, participa internamente. Digo, este ejemplo me parece que tiene que ser observado. Y además, no es como el profesor de filosofía y psicopedagogía, que bla, 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 y le rompen el tuelo. Siempre, y los partidos que tiene que ganar los pierde. Este tipo le ganó a Boca en una final. Digo, le ganó, no el solo, el equipo. Vos en una cosa tenés razón, en lo que me planteabas ayer. Vos me decías, Verón no fue el mejor jugador de este estudiante de la plata. Y yo te digo, tenés razón. En este estudiante de la plata campeón, lo que surge a la vista es el equipo, hermano. Es el equipo. Yo lo he visto jugar. Es el equipo. Verón contra Ríver no jugó. No. Y estudiantes mató. Es el equipo. Mató, lo liquidó. No lo necesitan a Verón. No es que no lo necesiten. No lo necesitan. Este es un equipo que necesita a todos. Puede ser que en ese partido... En el último partido estaban a 15 minutos de perder el campeonato. Con Verón adentro salió Verón. Pero es que hay otra decisión a partir de la salida de Verón. Ahí hay un acierto del tipo que lee desde afuera a estudiantes contra Arsenal. Sí, leyó que el equipo con Verón adentro... Pero no es el equipo... Escúchame, Eduardo. Escúchame, te lo voy a tratar de explicar. Es un club, señor. El partido que el Barcelona le termina ganando, tirando centros a la olla a Estudiantes, lo empata poniendo a Piquet, que es un marcador central, de 9. ¿Por qué? Porque Estudiantes le había cerrado todos los caminos. Fue el único partido en el que el Barcelona, que es un canto al fútbol, no pudo jugar. Porque tácticamente, Estudiantes lo maniató, lo jugó y de por poco estuvo a punto de ganarle el contragolpe. Eso es el técnico. Eso es una decisión del equipo ejecutada y un pensamiento... Alfaro hizo lo mismo con Estudiantes. Alfaro es un crack plantando equipos desde el punto de vista defensivo. Y a punto estuvo de amargarle la tarde a Estudiantes. Se lee desde afuera, lo ganamos con juego aéreo. Y ponen a Rodrigo, el delantero uruguayo, que mete los dos cabezazos. A Rodrigo López, Hernán Rodrigo López. ¿Por qué lo sacó a Verón? Si supuestamente es el que mejor tira centros. No, te voy a decir un error. ¿Sabes quién es el que mejor tira centros? Fácticamente, en este Estudiantes, campeón de este último certamen, el chino Benítez. El que asistió... Verón asistió tres veces. Centro a la cabeza, tac, adentro. Tres goles. El chino Benítez, ocho. Es decir, el tipo que más asistió, desde el punto de vista de... Te lo doy a la altura que vos querés, Chapu Graña, no precisamente al Chapu, dice yo... A la Gata. A la Gata Fernández, a cualquiera, fue el chino Benítez, que nosotros también lo marcamos acá. Pero aquí lo que se destaca es el equipo. Dentro de ese equipo yo creo que hay engranajes que además tienen el valor de lo simbólico. Y esta fiera, que fue distinguido como ciudadano ilustre, tiene el valor de lo simbólico. ¿Vos estás sufriendo el valor de lo simbólico al revés en Boca? El valor de lo simbólico, el peso de lo simbólico, lo lleva Riquelme, que no se puede mover. No se puede mover. Y la dirigencia de Boca lo contrata de acá cinco años. Riquelme es un líder negativo según tu posición. Lo que te digo es que el valor de lo simbólico es un líder negativo en el grupo. De inmediato pensé, si Palermo también lo es. Palermo y Riquelme han vivido enfrentados y se han obligado a convivir. No se da esa circunstancia. No se da esa circunstancia. Verón une, me parece, en estudiante. Bueno, te digo una cosa. Y el que... Los líderes de Boca no unen. El que no aporta al grupo, rueda escaleras abajo, fiera. Esto es así. A mí me parece que esta es una cosa que debe ser destacada. Después queda toda la otra discusión en la que vos te podés quedar. A mí, yo querí una final con Vélez. Yo morí una final con Vélez. Para mi gusto, Filipas tiene que ser presidente perpetuo de estudiantes. Me regaló un pedazo del tablón. Del viejo estudiante. Bueno, ahí tiene usted también toda otra manera de conducirse. Otra manera de tomar decisiones. Bueno. ¿Te puedo sorprender con algo? No son. Dale. ¿Salimos de este tema? Absolutamente. No importa más nada, Verón. Listo, ya está. Infobae.com. Mirá, te voy a sorprender con esto. ¿Qué dice Infobae? Ni Azad ni Isabela en River. López era el DT, tal cual como lo habías anticipado vos. Muy bien. A las seis y media de la tarde. Muy bien. Estamos bien, estamos bien. Bueno, me alegro mucho. Yo creo que nosotros especulamos la semana pasada con que el negro JJ podía seguir siendo... el técnico de River cuando se hablaba de una serie de candidatos. Bueno, ahí lo acabó de... Lo sacó del fondo de la tabla. Lo puso ahí entre cuatro o cinco primero. Era impensable. A Sala de él. Nadie se hubiera imaginado... Golió del último partido, se va a ir. Nadie se hubiera imaginado en River, en el planeta River, que River podía ganarle de visitante y gole.